Del 21 al 25 de septiembre se llevará a cabo la vigésima Feria de la Barbacoa y el Pulque Boye 2022, tradicional festividad en la que participan 25 productores de barbacoa con más de 50 hornos y 10 productores de pulque, quienes ya están listos para recibir a más de 5 mil personas. Al respecto, José Alfredo Vázquez Palomares, presidente del Comité de Feria de la Barbacoa y el Pulque Boye 2022, resaltó que esta tradicional festividad que atrae a visitantes de distintos estados del país, nuevamente se realiza luego de dos años de suspensión debido a la pandemia por COVID-19. Dijo además que esta feria no solo beneficia a los habitantes de la cabecera delegacional de Boye, sino también a quienes viven en comunidades aledañas. Por tanto, es una festividad esperada por comerciantes y productores por la derrama económica que esta genera. He hablado mucho que la feria de Boye se traduce en beneficios para, no solo para la gente de Boye, sino para la gente de las comunidades cercanas. Hemos tenido pláticas con gente de Sibansá, de Siquiá, de Chidi, de Chodé, gente que se dedican a la ganadería, al ganado menor y que de alguna manera siempre esperan esta feria porque de alguna manera es un detonante económico para toda la zona. No solo la gente de Boye se prepara para la feria, la gente de las comunidades aledañas también. Esta feria sin duda también tiene connotación religiosa ya que miles de fieles acuden a este lugar a pedir la intercesión del santo patrono San Antonio de Padua. Para Noticias RTQ, Heidi Wagner.